Muy buenos días chicas, los saluda el profesor Inclán, esperando que se encuentren bien, que tengan un exitoso primer parcial. Y aquí continuamos con nuestra materia de fundamentos de economía, donde nos habíamos quedado en el cálculo de la producción y vimos justamente cómo calcular la producción, que producción total, producción media, producción diaria, producción media diaria por trabajador. Esto nos permite de alguna manera demostrar cuántas piezas está haciendo la empresa y cómo es que se generan estas piezas, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que según el cálculo, en conjunto todos los trabajadores hacen 360 más o menos eran, ¿no? Y de ahí empezamos a derivar para determinar cuántas se hacen en promedio, cuántas se hacen al día, cuántas hace cada trabajador al día y demás. Espero haya quedado claro, ya que viene en el examen. El día de hoy vamos a hablar sobre la oferta y la demanda. La oferta la podemos definir como la cantidad de productos, bienes y servicios que se extienden o valga la redundancia, se ofrecen en el mercado a fin de que sean comprados. Y la demanda es la cantidad de productos, bienes y servicios que se piden o se exigen al mercado para su consumo. Es decir, que el mercado no se puede lograr si no hay ni oferta ni demanda en conjunto. ¿Ya que qué? Ya que el mercado puede encontrarse en tres situaciones diferentes. A ver, vamos a verlo de esta manera. Mira, yo soy comerciante, yo soy vendedor de libros. Aquí tengo mis libros, aquí está mi mercancía. ¿Cuáles son las tres situaciones en las que se puede encontrar el mercado? Bueno, pues justamente como primer punto debemos de ver cuánta mercancía disponible hay. Yo aquí tengo 15 libros. Vamos a decirlo así. Yo teniendo 15 libros y vendo 14, ya sea porque venda a 14 personas diferentes o una persona me compra 10, otra me compra 4 o como sea. Mientras se vendan 14 libros hay un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque yo tengo más mercancía de la que se puede adquirir. ¿Sí me explicó? Ahora, si yo vendo mis 15 libros, igualmente ya sea porque 15 personas diferentes me compran un libro o 3 personas diferentes cada una me compra 5, esto se conoce como punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque se vende exactamente todo lo que hay. ¿Me explicó? Ahora, si yo ya vendí mis 15 libros y ya sea una persona a más o una persona que ya me ha comprado, me pide otro libro, es un exceso de demanda. Porque se me está pidiendo más de lo que yo tengo. ¿Me explicó? Esas son las tres situaciones en que se puede encontrar el mercado. Ajá. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y estas situaciones qué reflejan? Ah, pues justamente reflejan en qué momento el mercado empieza a ganar dinero. ¿A qué me refiero? Mientras yo no venda todos mis libros, yo no estoy ganando. Cuando yo venda todos mis libros, alcanzo el punto de equilibrio, es decir, a la par. Recupero la inversión, como suele decírsele. Y cuando yo vendo una pieza más, una pieza que supere mi punto de equilibrio, ahí yo ya empiezo a ganar. Ajá. Espero que esto haya quedado claro. De cualquier manera, les voy a mandar ahorita unos esquemitas. Ahorita analizamos unos esquemitas. Y vemos un ejercicio de cálculo de punto de equilibrio. Porque así como se los acabo de decir, a lo mejor dicen, pero es que entonces, ¿en qué situación de mercado nos conviene estar? Bueno, lo ideal, ideal es estar un poquitín arriba de lo que es el punto de equilibrio. Porque justamente de esa forma yo voy a ganar dinero. Pero tampoco puedo subirme mucho, porque si no mi mercancía se me queda. ¿Me explico? ¿Va? De cualquier manera, como les comenté, ahorita los esquemas los vemos en Zoom, para que quede un poquito más claro. Pero de momento, lo que sí quiero que dominen es que el mercado se puede encontrar en qué? Exceso de oferta, punto de equilibrio o exceso de demanda. Ajá. Y con esto, según mis cálculos, ya estamos completos para el primer parcial. Si fuera necesario que les mande algún complemento, pues así lo hacemos. ¿Ah? Cualquier duda o comentario, me lo hacen saber, por favor. Es decir, me lo hacen saber. ¡Felicidades! Gracias.